El cine de aventuras Y hoy vamos a recordar el Nilo en Llamas El Nilo en Llamas o Tempestad sobre el Nilo O de su título original, Storm over the Nile Es una película británica filmada en Cinemascope Y técnico olor de 107 minutos de duración Producida por Soltán Corda Y dirigida por Terence Yarn y Soltán Corda Sobre un guión de Robert Cedric Sheriff Con diálogos adicionales de Lajos Viro Y Arthur Wimperis Que se basó en la novela Las cuatro plumas Del escritor británico A.E. W. Waxon Editada en el año 1902 Cuya fotografía fue tarea de Edward Skyfe Siendo responsable del montaje Raymond Poulton Y la música fue compuesta por Benjamín Frankel Fueron sus protagonistas Lauren Harvey James Robertson Justiz Anthony Steele Ronald Lewis Mary Jure Yankar Mishael Christopher Lee Geoffrey King Michael Horden Jack Lambert Raymond Francis Ferdy Meine Roger Delgado Y John Wynn Entre otros Y no acreditados Participaron Brian Cooper Y Sam Kidd Es la quinta Adaptación cinematográfica De la novela Las cuatro plumas Ya que en 1915 En Estados Unidos J. C. Lee Doley Dirigió Cuatro plumas En 1921 En Inglaterra René Playset Dirigió Las cuatro plumas En 1924 En Estados Unidos Merian C. Cooper Lothar Menden Y Ernest Echoe Dirigieron Las cuatro plumas Y en 1939 En Inglaterra Soltán Corda Dirigió Las cuatro plumas Por lo que Teren Yang Y Soltán Corda Utilizaron prácticamente Ese mismo guión Retocado Además de Incluir También Varias escenas De acción De dicha película Extendidas En Cinemascope Y también Se utilizaron Varias piezas Musicales Del compositor Original Miclos Rosa Que fue El autor De la banda sonora De dicha película Y cabe destacar Que en el año 1978 Don Sharp Dirige en Inglaterra Una nueva versión De las cuatro plumas Y que en el año 2002 En los Estados Unidos Shekhar Kapoor Dirige la última versión Conocida Hasta hoy De las cuatro plumas En el año 1895 Y han pasado Diez años Desde que Los derviches Han tomado Cartún En Sudán Y asesinado Al general Gordon Harry Favarajan Un niño sensible Que está Aterrorizado Porque su padre Y sus amigos Que participaron En la guerra De Crimea Relatan historias De cobardía Que a menudo Terminan en suicidio Harry sigue El deseo De su padre E ingresa Al regimiento Real De Nor Surrey Como también Se compromete Para casarse Con la hija Del general Burow Amigo de su padre El regimiento Recibe la orden De participar En la campaña De Sudán A través Del río Nilo Y unirse A las fuerzas Del general Kitchener Contra Los derviches Por lo ocurrido Y vengar La muerte Del general Gordon En Cartún Harry renuncia A su cargo En vísperas De la partida Del regimiento Al que ingresó Por voluntad De su padre Y que ha muerto Recientemente Tras lo cual Recibe Una pluma Blanca De cada uno De sus tres Oficiales Amigos Y de Mary Su prometida Y he aquí Las cuatro plumas Que es un símbolo De cobardía En Inglaterra Incapaz de vivir Como un cobarde Harry Contacta Al doctor Sutton Un comprensivo Amigo de su padre Para obtener Su ayuda Para unirse A la campaña E ir Al Sudán En Egipto Encuentra Un amigo Del doctor Sutton El doctor Harad Y se disfraza De nativo Miembro De una tribu Sudanés A la que Los partidarios De Mahadi Les cortaron La lengua Por su traición Dicha tribu Se identifica Con una marca A la que Harry se somete Y se tiñe El color De su piel Y de hecho Que no puede Hablar Árabe Ni ningún Otro idioma Nativo Y como Trabajador Nativo Harry sigue A su antigua Compañía A la que Se ha ordenado Distraer Al enemigo Su antiguo Camarada Y rival Romántico El capitán Durrance Pierde su casco En un patrullaje Y no puede Moverse De una posición De cara Al sol Para recuperarlo Porque los sudaneses Lo buscan Por el tiempo Que estuvo Obligado A mirar El sol Abrazador Queda ciego Porque se destruyeron Los nervios De sus ojos La compañía Es aniquilada Los amigos De Harry Y los generales Burro Y Willowby Capturados Por el enemigo Y encarcelados En Ongdumam Harry Rescata Al ciego Durrance Y lo lleva Al campamento Británico Y en el camino Ayuda a las tropas Británicas Del general Kitchener A vencer A los Dereviches En la decisiva Batalla De Ongdumam Salvando La vida De sus amigos Para retomar Más tarde Cartún Abatiendo A los Dereviches En el Sudán Y les Devuelven Las plumas A los Tres amigos Demostrándoles Que no es Un cobarde Finalmente Devuelta A Inglaterra Va a ver A su prometida Mari Para devolverle Su pluma Y Después Se casa Con ella Seguramente Conocen Esta historia Si leyeron La novela O vieron Algunas De las películas Anteriores El argumento Conserva Su convencionalismo Primitivo Del año 1939 Porque en este Caso Soltán Corda Incluso Usó El mismo Guión Y parte Del rodaje De la versión Anterior Dirigida También Por él Y está Aligerado Con algunos Detalles Melodramáticos Y con Preferencia Cuando es Posible De algún Toque De humor Son Numerosos Los aciertos Del filme Y hay Buen Movimiento Logrado En las Batallas De diversa Índole Los Escenarios Incluyen Elegantes Interiores Filmados En los Estudios Sheperton De Surrey En Inglaterra Cuarteles Y tiendas De campaña Y numerosos Paisajes Auténticos Africanos Ya que Todos Los Exteriores Se Filmaron En Sudán Utilizándose Soldados Británicos Apostados Localmente Para escenas De algunas De las Batallas Esta fue Una de las Últimas Películas Realizadas Por Soltán Corda Que comentó Su deseo De hacer Películas En colores Y que Resultasen Un buen Espectáculo En la Pantalla Grande Para alejar Al público De la Televisión Ya que Por Aquellos Años Había Comenzado A ganarle Terreno Al cine Como nota Risueña Corda Se quejó De que En el Proceso De conversión De las Antiguas Escenas Del año 1939 Al Cinemascope Estiró Los Camelios Quedando Parecidos A Perros Galgos Tempestad Sobre El Nilo Se estrenó En la Ciudad De Londres El 26 De Diciembre De 1955 Y en la Argentina Se estrenó Como El Nilo En Llamas El 2 De mayo De 1957 En el Cine Gran Rex De la Ciudad De Buenos Aires Y esto Y esto fue El Cine De Aventuras Épicas Y Místicas Recordando Hoy El Nilo En Llamas De 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 El Nilo De De Gracias por ver el video.